He creado a Eseba en FIFA 22 y voy a jugar un modo carrera con él. Con lo que Eseba nos ha demostrado en sus vídeos, tiene 90 de media, 98 de ritmo, 97 de tiro, 94 de pase, 48 en defensa y 95 de físico. Y como no, tiene esta celebración. Está claro que tiene que tener 99 de definición. Al igual que 99 de precisión de falta. También pase largo al máximo, porque yo no soy capaz de hacer ese pase. El control de balón, como no, después de ver estos vídeos, al máximo también. Y 95 de físico, porque bueno, ¿la habéis visto? Parece el mismísimo Hulk. Voy a jugar un modo carrera con Eseba y crearé un equipo en torno a los futbolistas con los que Eseba ha estado. Y bueno, también en este caso con los futbolistas que han imitado a Eseba. El objetivo del vídeo de hoy es hacer que Eseba levante la Champions. Hay ganas de crear el equipo, así que venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, va a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. Y use Benbay y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Empezamos primero creando el club que se va a llamar Vasco da Gama. Que si no me equivoco, es el club donde Luba juega. Nos ponemos en la Premier porque es la liga más competente. Y voy a sustituir al equipo, venga, 3-2-1 a Southpanton. Activamos el espaldarazo financiero y venga, vamos a empezar a fichar. Aquí está Eseba y bueno, va a costar un montón. Vamos a ver cuánto hay que pagar por Eseba. Voy a empezar con 100 millones, ¿vale? E intercambiamos un jugador, el mejor de todos, venga. A ver, ¿la acepta o no? Vamos a ver. Bueno, 300 millones. Ya bajaron un poco, 260. Venga, a ver, 260 millones. Tenemos a Eseba. Ya tenemos a Eseba en el equipo. Y ahora hay que completar el equipo con los futbolistas con los que Eseba ha estado. Empezamos con la portería que debería de poner a este portero al ser el único portero que ha parado un disparo a Eseba. Pero claro, como no está en FIFA, vamos a hacer esto. Hay varios clubes que han etiquetado a Eseba en Twitter. Así que voy a poder elegir a un jugador de cada club que haya etiquetado a Eseba en Twitter. Primero tenemos al Manchester City. Así que elijo a Ederson como portero. Otro club que ha etiquetado a Eseba es el PSG. No le etiquetaron como tal, pero pusieron Reseba. Que es una referencia más que obvia a Eseba. Así que el jugador que voy a elegir del PSG es Hakimi. Ahora pasamos al lateral izquierdo y tenemos al Odi. Que Eseba hizo un vídeo con la camiseta del Odi. Ahora pasamos a los centrales y el primer central será Militao. Nada más que añadir, así que está claro que Militao al equipo. Y el otro central es uno del Barcelona. ¿Y por qué del Barça? Porque en su cuenta de TikTok tiene este vídeo de Eseba. Ya tenemos la defensa y el portero completado. Ahora tan solo falta el centro del campo y la delantera. El primer centrocampista será Kimmich. Que tiene este vídeo con el Bayern de Múnich intentando recrear un gol de Eseba. Vídeo en el que aparece en Abri, así que ficho a los dos. Kimmich ha rechazado la oferta. Pues bueno, habrá que seguir insistiendo a ver si acepta la oferta. Vale, ahora sí, Kimmich ha aceptado la oferta. Seguimos fichando. Hay que darse prisa porque empieza la liga. El siguiente MC es Bellyham. Que tenemos este vídeo de Bellyham y bueno, nada más que añadir. Empezamos con los iconos y el primer icono que vamos a fichar para el equipo es Ricardo Kaká. Que Eseba lo conoció en persona. Ya estaría el centro del campo del equipo completado Kimmich, Bellyham y Kaká. Ahora tan solo queda que jugadores ofensivos acompañarán a Eseba en la delantera. Ahora empezamos con la delantera y el primer jugador ofensivo es Neymar. Que Eseba también lo conoció en persona. Hay que darse prisa que empiece la liga. El siguiente fichaje, Cristiano. Eseba no ha estado con Cristiano, pero sí que tenemos este vídeo del hijo de Cristiano. Claro, el hijo de Cristiano no está en FIFA, así que la única opción que veo, pues bueno, compramos a Cristiano. Y para completar, la delantera, como no, tiene que estar Ronaldinho, sí o sí. Eseba lo conoció en persona y bueno, seguramente sea su ídolo. Ya está el equipo completado y este será el once inicial. El equipo me transmite muy buenas sensaciones. Una delantera del sueño, Ronaldinho, Eseba y Neymar. Y aún quedan más fichajes. Primero, Richarlison. Que tenemos este vídeo de Richarlison, pues bueno, haciendo algo de Eseba o algo así. Otro jugador más, Lucas Moura, que Eseba hizo un vídeo con su camiseta puesta. Y por último, Rodrigo, que Rodrigo puso un tuit referente a Reseba. ¿Ganará este equipo la Champions? Vamos a verlo. Voy a simular hasta la mitad de temporada para ver qué tal lo está haciendo el equipo. Ya hemos llegado a enero y venga, vamos a ver cómo va el equipo. Vamos a mirar primero la Premier League, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? Top 5, muy bien. Cuarto, Toddejam y bueno, bastante bien porque vamos entre los tres primeros. Ojo, tercero, City, primeros o segundos. Venga, vamos a ver segundos. Bueno, no está mal, pero estamos a 11 puntos del Liverpool. Cuidado. Y tan solo le sacamos tres puntos al tercero y al cuarto. Vamos a ver ahora la Champions League. Venga, vamos a ver cómo va. Que lo hemos hecho bastante bien. Pasamos como líderes de grupo empatado contra el Atalanta. Y pasamos a octavos de final contra el Dortmund. Pues rival complicado, vamos a ver si ganamos o no. Y ahora vamos a ver las estadísticas, a ver cuántos goles lleva Ezeba. Y aquí está Ezeba que tan solo ha jugado cuatro partidos y dos goles, ¿por qué? Pero, ¿por qué tan solo ha jugado cuatro partidos? Pues no sé por qué ha jugado tan poco, igual se ha lesionado. Ahora lo que voy a hacer es simular poco a poco la temporada. Porque vaya a ser que en Champions perdamos y bueno, tenga que jugar. Jugamos contra el City, partido importante. Bien, ganamos, ¿vale? Muy bien. Vale, ahora pasamos a Febrero. Vale, mes importante. Contra el Toddejam, vale, bien. Victoria. Contra el United, Victoria también, vale. Cuidado. Ahora contra el Dortmund. Vale, muy bien. Ahora simulamos hasta la vuelta, venga. A ver, vale, Victoria otra vez. Ojo, Victoria. Perdemos ahí. Vale, cuidado, eh. A ver, vale, bien. Pasamos a cuartos de final, venga, muy bien. Pasamos a cuartos de final y el rival es el Liverpool. Madre mía, qué rival más complicado. Vamos a simular primero la ida, ¿vale? A ver cómo quedan. A ver. La ida, 1-2, perdemos. Vale, ¿sabéis qué? No quiero sorpresas. Voy a jugar el partido. Dificultad, leyenda y venga, empezamos. Ahí está Cristiano que pone piensa en retirarse. Bueno. Ahí está Ezeba con Cristiano, Ronaldinho, Bellingham, Neymar. Ya está todo listo, así que venga, que ruede el balón. Muy bien. Vale. Seguimos, vale. Balón para Ezeba. Venga. Bueno, Ezeba está roto, eh. Ezeba. Alarguero no, Ezeba no. Está roto Ezeba, eh. Uh, madre mía, míralo. Ezeba, ahora sí, venga. Ezeba. Oye, ahí está la contra. Venga, Ronaldinho. Está el primero, eh. Venga. A ver, Ronaldinho. Primer palo. Vamos, Ronaldinho. Ya con esta de Liverpool, eh. Cuidado con esta. Eh, cuidado. No puede ser. No, 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 no. No, tío, venga ya. Aquí hay huecos, eh. Venga, eso es, venga. Ezeba. Esta sí, Ezeba. Vamos, Ezeba. Ahí está. Está buena. Venga, Ronaldinho. Vale. Esa sí. Esta sí, venga. Ay, rechace. Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. No, 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 no. No. Ané desde fuera. Vale, menos mal. Ahí está bien. Final del partido. Hemos sido capaces de remontar la eliminatoria. 3 a 4 en el marcador. Pasamos a semifinales. Vale, el rival en semifinales es el City. A ver, venga. Vamos a simular primero la ida, ¿vale? A ver, cómo lo hacemos. Venga. Vale, a ver. 1-3 victoria. Muy bien. Espero ganar la vuelta. Venga, estamos como locales. Venga, a ver. Vamos a ver. A ver. Espérate. Hemos perdido 1-2, pero creo que en global ganamos. Efectivamente, ganamos al City en global. Y bueno, la final contra el PSG. Simulamos hasta la fecha. Voy a ver primero cómo lo hemos hecho en la liga. Liverpool o Vasco da Gama. Equipo de Eseba. Vamos a ver. Segundos. Madre mía, Liverpool. 20 puntos nos ha sacado. Ahora vamos a lo importante. La final de la Champions. Y ahí salen los jugadores en cabeza Eseba. El duelo definitivo. Hay que hacer que Eseba levante la Champions. Cuidado, venga. A ver, venga. Eseba la pone. Ronaldinho. Oye, Ronaldinho, no me lo puedo creer. Mano a mano. Venga. Ronaldinho para el primero. Ronaldinho. No me lo puedo creer, de verdad. O sea, no me lo puedo creer. Eso es. Venga. Kimmich. Vamos, Kimmich. Ahí está. Marcamos el primero en el descuento. Venga, 1-0. Ronaldinho desde fuera. ¡Qué golazo de Ronaldinho! Esa la marca y después fallas unas clarísimas. Anda que... Venga, hombre. Se queda solo Icardi, eh. Cuidado. Espérate. Cuidado, eh. Se queda solo Icardi. Golazo de Icardi. A ver. Gol en el 89. Paciencia. A perder el tiempo, eh. Es la Champions. Venga. Ahí está. Final del partido. Ahí está Eseba que gana la Champions. Como diría Eseba. ¡Obrigado, no, Dios! ¡Para el filo de Espíritu Santo! ¡Amén! Objetivo del vídeo completado. Ver a Eseba levantar la Champions. Ahí está. Venga. 3, 2, 1... Ahí está Eseba, campeón de la Champions. Dejadme abajo en los comentarios con quién queréis que lo haga para el próximo vídeo. Y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!